Oye, ¿cómo te pareció ese programa? A mí me pareció muy bueno. La importancia que tenemos nosotros, los niños y los animalitos, de cuidar el medio ambiente. Y gracias por estos programas, porque yo no sabía de las ovejas, yo me las comía, curiosín. Ay, no digas eso, que estamos al aire. Niños, no le crean, no se las comía. No digas eso, no digas eso. Sí, yo me las comía. Ay, que no digas eso. Y si te las comías, no las vuelvas a hacer. Y si tú las golpeabas y las lastimabas, no las vuelvas a hacer. ¿O escuchaste el reciclín? Sí, ahora quiero contarles que nosotros estamos tratando de saber la vida de Gabriela, porque es una niña que está trabajando con el tema de las abejas, el programa que hicimos hoy. Sí, tienes mucha razón. Y por eso ustedes en casa tienen que saber la importancia de las abejas. Por eso Gabriela nos va a terminar de contar en el día de hoy todo lo relacionado con ellas y por qué reciclir. Tenemos que cuidarlas. Eso es verdad. Bueno, nosotros tenemos que cuidar las arañas, que es el agente polinizador más importante del planeta, el que nos ayuda con todo, el que es más importante. Una frase muy común que les quiero decir a ustedes, que la dijo un gran famoso que se llama Albert Einstein, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es que si las abejas se extinguen, básicamente nosotros los humanos nos extinguiríamos en cuatro años. O sea, nosotros, ustedes, los niños nos desapareceríamos en cuatro años. Entonces, imagínense. ¿Esto escuchaste, curiosina? Ay, oye, sí, eso me preocupa. Ay, no. O sea, que tenemos que hacer algo. Gabi, enséñanos a hacer algo por las abejas. Bueno, por las abejas debemos cuidarlas y protegerlas, más no lo contrario. No las debemos matar, ni mucho menos hacerles miedo, ya que ellas son muy cariñadas con nosotros, si nosotros no las lastimamos ni les generamos ningún daño. Gabi, ¿es cierto que gracias a todos estos proyectos que tú estás haciendo con las abejitas, tú has estado por allá visitando otras ciudades e inculcándole a los niños de otros lugares la importancia de las abejitas? Claro que sí. Yo he estado con la Red Cols y el Nodo Santander, el Socorro, donde expuse mi proyecto en el año 2019 y logré con muchos niños darles mi conocimiento sobre las abejas y que ellos se concientizaran. Y gracias a esta exposición puede pasar a las nacionales en Valledupar, donde también le puede dar no solo a los niños del Departamento Santander, sino también a los niños a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!